El acontecer pastoral, la vida comunitaria y parroquial, la actividad eclesial de la diócesis de Sonzón Río Negro en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos a esta emisión especial del informativo diosesano. Esta vez con la concentración de niños y niñas del oriente antioqueño que se realizó el pasado 27 de abril en el municipio de Guatapé, donde contamos con aproximadamente 2.000 niños participantes de los 23 municipios del oriente antioqueño. Allí se vivió una experiencia que estuvo dividida en varias partes. En un primer momento un taller sobre la participación, un segundo momento la eucaristía precedida por Monseñor Elkin Álvarez y en un tercer momento ya toda la parte de recreación con el Circo de Medellín. ¡Bienvenidos! Da un día de ti para ayudar Da un día de ti para la caridad Da un día de ti con el mejor modo De dar gracias a Dios que te lo ha dado todo Entrega el diezmo en tu parroquia Da un día de ti a Dios que te lo ha dado todo Una campaña de la diócesis de Sonsón Río Negro Da un día de ti En el marco de la concentración de niños y niñas del oriente antioqueño Se llevó a cabo la reunión de la red interinstitucional de infancia, adolescencia y juventud Coordinada por la delegación de infancia y juventud de la diócesis de Sonsón Río Negro Allí se contó con la participación de los alcaldes, de las primeras damas de los municipios Además de la gerencia de infancia, adolescencia y juventud de la gobernación de Antioquia Y otras instituciones que han acompañado este proceso de la red Nos encontramos en este momento con el gerente de infancia, adolescencia y juventud de la gobernación de Antioquia Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Doctor, queremos saber o cuéntanos cuáles son esas apuestas puntuales que tiene la gerencia de infancia Para la población infantil del oriente antioqueño Muy bien, en la gobernación de Antioquia Nuestro gobernador está muy comprometido con la niñez, la infancia, la adolescencia También está muy comprometido con la juventud Y en este orden de ideas tenemos unos proyectos estratégicos para todo el departamento Un proyecto muy importante es el proyecto de atención integrada a la primera infancia Una estrategia departamental Vamos a hacer también un fortalecimiento en el proyecto de políticas públicas Una alianza muy importante que hicimos con la diócesis Sonsón Río Negro Entonces vamos a hacer fortalecimiento de las políticas públicas de infancia y adolescencia De todos los municipios del oriente antioqueño Y en este momento nos encontramos con el alcalde del municipio de Guatapé Que es el anfitrión de esta fiesta de los niños del oriente antioqueño Alcalde, muy buenos días Buenos días y un saludo muy cortial a todos los televidentes Alcalde, cuéntanos por qué es importante realizar estos eventos Y usted, por qué le apostó a este evento que fuera acá en este municipio tan hermoso Cuando he reunido con el padre Pedro Pablo El señor párroco del municipio de Guatapé El padre Gabriel Planteaban, digamos, la propuesta de hacer aquí en Guatapé El encuentro de fe y fraternidad Pues yo estuve absolutamente de acuerdo El municipio de Guatapé es un municipio que por fortuna y gracia de Dios Pues tiene buena calidad de vida Entonces nuestros niños tienen acceso a muchos beneficios Desde lo estatal hasta lo privado Trayendo niños de diferentes sitios del departamento En este caso del oriente De veredas lejanas Corregimientos lejanos Pues a compartir con nuestros niños Pues es una manera también de sensibilizar la comunidad Y me encuentro con Natalia Noreña Ella trabaja para la Delegación de Infancia y Juventud de la Diosia Cisunzón Río Negro Y además es la encargada O tiene la Secretaría Técnica de la Red de Infancia, Adolescencia y Juventud del Oriente Antioqueño Natalia, muy buenos días Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy bien Natalia, quiero que nos cuentes cuáles son esos retos que tiene la red para este resto de año Estamos trabajando fuertemente el tema de políticas públicas En convenio con la Gobernación de Antioquia Desde la delegación, desde las redes, desde la Gobernación de Antioquia Hacer una asesoría técnica en los municipios del Oriente Antioqueño Para la construcción O para la revisión O para que se fortalezcan las políticas públicas de todos los municipios Y en el marco de la celebración de los niños y niñas del Oriente Antioqueño El evento más importante fue la celebración de la Eucaristía Presidida por Monseñor Elkin Álvarez Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Medellín Y así vive la fiesta de la fe, la fraternidad y la participación Los niños del Oriente Antioqueño Creó un Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creó en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Los santos Son los que dejan pasar la luz Y la luz es ¿Quién le dice que es la luz? ¿Quién dijo en el Evangelio? Yo soy la luz Jesús El Señor Jesús dijo Yo soy la luz del mundo Pero Él quiere que nosotros Seamos como las personas que Él tiene Para que esa luz de Dios Que es Jesús Lleguen a los demás Creo, yo creo Creo en un solo Dios Creo, yo creo Creo en mi Señor Creo, yo creo Creo en un solo Dios Creo, yo creo Creo en mi Señor Estas calles de Guatapé Fueron testigos del acontecimiento Donde más de 2.000 niños del Oriente Antioqueño Con su vida Con su alegría Manifestaron que Jesús Vive en sus corazones Y en cada uno de sus municipios Veamos Y después de salir de esta hermosa Eucaristía Con Monseñor Elkin Álvarez Pasamos al Carnaval Donde todos los niños van a mostrar sus talentos Y además Están acompañados del circo de Medellín En este momento me encuentro con la delegación del municipio de La Ceja Vamos a preguntarle a los niños como están Hola, ¿cuál es su nombre? Juan Diego Valencia Juan Diego, cuéntame a qué grupo de la parroquia perteneces A Infancia Misionera A Sembradores de Paz A la Infancia Misionera Cuéntame qué hacen en la Infancia Misionera Una actividad de las que hacen ahí Hablar de la gente De Dios ¡Vamos! ¿Cuál es su nombre? María Isabel Sánchez María, cuéntanos cómo has vivido este encuentro de los niños Muy bien Porque aprendamos muchas cosas sobre ellos y sobre la iglesia ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos vivido hoy? El paseo y la misa Nuestras pastorales, nuestros grupos de niños también tienen algunos carismas Que aparte de seguir y evangelizar a Jesús También hacen otras actividades como el teatro, la danza Por acá nos encontramos con otra niña ¿Cuál es su nombre? María Alejandra María Alejandra, ¿qué es lo que más te ha gustado de este encuentro? Que estamos compartiendo juntos ¿Y qué más? ¿Te gustó la acuaristía y los payasos? Bueno, muy bien Y así continuamos Con esta concentración de niños y niñas del oriente antiogeño Por la fe, la fraternidad y la participación Y aquí me encuentro con los niños del municipio de Nariño Haciendo la ola Que a pesar del largo viaje que tienen Siguen animados Siguen construyendo Y no los importamos A ver si encontramos uno de los niños que salieron corriendo A ver qué nos cuentan de este encuentro ¿Cómo les ha parecido? Ven, 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 ven ¿Cuál es su nombre? Julián Julián, ¿vienes de Nariño? Sí Bueno, cuéntanos cómo te ha parecido esta experiencia Bien, es muy bonito Sí, muy bien ¿Es la primera vez que vienes al encuentro? A un encuentro de estos Sí ¿Y qué es lo que más te ha gustado? De todo lo que han hecho ya hoy No, todo lo que en la eucaristía Y eso que hicimos en el coliseo Todo eso ¿El taller de participación te gustó? Sí ¿Sí? Sí Bueno, ¿y a qué grupo perteneces de esa parroquia? Al de El padre, el de Nariño Nuestra señora de las Mercedes Ay, bueno, qué rico Bueno, sale corriendo para que alcances a tu grupo Que está muy animado Y así continuamos Mirando y revisando cada una de nuestras delegaciones Que vienen a participar Que vienen a evangelizar Y qué rico que desde niños Se empiezan a formar Y empiezan a creer en ese Jesús Que nos hace vivos Y que nos llena Bueno, a continuación Voy a entrevistar el seminarista Que pertenece a este corregimiento de Nariño Hola, ¿cómo estás? Hola Bien, gracias al señor Bueno, cuéntanos cómo fue en este viaje tan largo Ha sido una experiencia gratificante Maravillosa El trabajo con los niños de Puerto Venus Durante ese semestre El viaje fue un poco largo Pero valió la pena Para participar con mucha alegría De esta fe De esta fiesta La fraternidad y la participación Los niños están contentos Disfrutando En síntesis Vale la pena venir hasta acá Hacer iglesias de Puerto Venus Bueno, cuéntanos ¿Cuántos niños trajo con usted? Son 68 niños De diferentes grupos de infancia Hay de acólitos También tendremos de infancia misionera Y del prejuvenil Son niños que Están luchando por una iglesia mejor Y se sienten muy bendecidos Por el amor del señor En sus vidas Y en ese momento me encuentro Con el delegado de la pastoral Juvenil infantil De la diócesis de San Sonrío Negro Padre Pedro Pablo ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Gracias a Dios Y muy contento por este encuentro Padre, cuéntanos ¿Cómo hace para articular Todo el proceso pastoral Con otras instituciones? Bueno, lo primero Es que lo que nosotros Estamos haciendo Tiene un interés común Que es el trabajo Con los niños y jóvenes Para nosotros La parte pastoral Significa trabajar Todo el encuentro Con Jesucristo Pero también trabajar Por la dignidad Y la promoción De los niños Y otras instituciones También le apuestan a ello Padre Durante el encuentro También se han abordado Temas tan importantes Como la política pública La construcción De políticas públicas En los municipios Cuéntanos ¿Cómo la delegación Va a apostar A este trabajo? Bueno, lo primero Es que la política pública Es un espacio De participación De toda la ciudadanía Entonces se construyen Aquellas acciones Que se deben desarrollar En torno a esa población Entonces Una de las cosas Que nosotros vamos a hacer En este momento Es asesorar Apoyar Dar línea Sobre cómo se deben Trabajar Las políticas públicas En las municipalidades Vamos a ser asesores Unos asesores Para esa construcción técnica De las políticas públicas En los municipios Aprovechemos esta oportunidad Para que haga extensiva La invitación Al tercer campamento Diosesano Que también lo vamos a tener Muy pronto Entonces que sea Este un medio Para que los jóvenes También se enteren De qué va a pasar allí Bueno, nosotros también Allá queremos visibilizar Mucho el trabajo Con los niños Y los jóvenes Y con los niños Tenemos este espacio Pero allá vamos a visibilizar El trabajo que hacemos Con los grupos juveniles En las parroquias Y articulado A un proceso social De participación De cómo los jóvenes Pueden mirar Que en el territorio Se están haciendo Muchas cosas buenas Por los jóvenes Y cómo los jóvenes Pueden construir Otras cosas también Cuando todos se unen Vamos a tenerlo El 2, 3 y 4 de julio En San Rafael Muchas gracias Por habernos acompañado En esta misión especial De la concentración De niños y niñas Del oriente antioqueño Recuerden que nos pueden encontrar En las diferentes redes sociales En Facebook Como Dioses y Son Sonrío Negro En Twitter Como arroa Dios Sonrío Call O en nuestro sitio web www.diosonrío.org .co Les habló Paola Andrea Sánchez López Hasta pronto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!